The Legend of Zelda. Es esa saga de la que todas las consolas de Nintendo pueden presumir de haber tenido en exclusiva su propio The Legend of Zelda. Juegazo, juegazo, tremendo juegazo. Excepto esta consola de aquí. Sí, la Wii U que es la única consola de Nintendo que no puede presumir de tener su propio The Legend of Zelda. Espera, ¿realmente a quién le importa si nadie se acuerda de ella? En realidad, Ratfer, Zelda Breath of the Wild iba a ser exclusiva de Wii U, pero... Vale, vale, sí, cállate. Es cierto que Breath of the Wild al final salió tanto para Wii U como para la Nintendo Switch. Principalmente para que los usuarios de ambas consolas pudiesen hacerse con él, abrir el mercado a más opciones y garantizarse, de paso, una mayor cantidad de unidades vendidas. Que no son tontos los de Nintendo. Pero... Repito, ¿a quién le importa la Wii U? En fin, que de eso mismo hablaremos hoy. Del Zelda Breath of the Wild, el juego que revolucionó los mundos abiertos modernos. Y sí, además fue ese juego que enseñó a Ubisoft cómo hacer un juego de mundo abierto bien hecho y que encima tenga personalidad. ¿Y qué hizo Ubisoft al ver a Breath of the Wild? Pues, cómo no, hacer el mismo puto juego pero peor como de costumbre. Y no Ubisoft, solo porque con este juego lo hayas hecho bien, no quita que pueda dejar de burlarme de vosotros. En cualquier caso, fue en el E3 de 2016 cuando The Legend of Zelda Breath of the Wild fue presentado oficialmente con su primer tráiler. Que nos permitió observar muy detenidamente las posibilidades que iba a ofrecer y sobre todo ese espléndido Hyrule de mundo abierto. Que nos dejó a todos así. Tales fueron las novedades que trajo que no han parado de salir copias de diferentes mecánicas que asentó Breath of the Wild desde entonces. La posibilidad de poder planear y recorrer grandes distancias desde el aire con la parabela. Una vez más, copiado. El poder escalar cualquier montaña dependiendo de la cantidad de estamina que tengas. Una vez más, copiado. Diferentes santuarios con puzles y desafíos donde los desarrolladores ponen una serie de herramientas a disposición del jugador. Y este decide cómo utilizarlas y combinarlas a su gusto para resolver los problemas de una forma única, imprevisible y coherente. A ver... ¡Anda! ¡Cómo no! Copiado. ¡Incluso el puto sonido este! Lo ha copiado también el juego de armas y explotación de Pokémons. En fin, que si ha sido tan copiado es porque es buen juego, ¿verdad? Bueno, podría ser. Pero, ¿realmente todo esto es lo que le hace tan bueno al Zelda Breath of the Wild? Pues, como ya dijo nuestro queridísimo Hideo Kojima, el kebab no es algo que me fascine. Pero lo cierto es que a las 3 de la mañana entra de puta madre con una Coca-Cola bien fresquita. Y es que Zelda Breath of the Wild es precisamente eso. Que quemados de tantos mundos abiertos que no dejan de ser copias de unos a otros, llega Breath of the Wild que entra tan bien como ese kebab y esa Coca-Cola bien fresquita a las 3 de la mañana. Y es que sí. Hay muchos mundos abiertos hoy en día, pero solo Breath of the Wild se siente realmente como un mundo abierto. Lo primero que sientes al salir de la cueva en la que descansa Link es la llamada de la naturaleza y su poderosa libertad. De repente descubrimos en tan solo los primeros minutos de juego que tenemos un mundo inmenso enfrente de nosotros por explorar y que somos completamente libres. Y sí, digo libres porque realmente el jugador puede hacer lo que le venga en gana. ¿Que quieres prepararte rápidamente e ir directamente a por Ganon, el boss final del juego? Pues puedes hacerlo sin problema. O tal vez prefieres pararte y disfrutar del paisaje, sumergirte en la tranquilidad de la naturaleza. ¿O acaso te tira más descubrir todas las historias y misiones de los personajes que vayamos encontrando en el juego? Sea lo que sea que elijas, eres libre de hacerlo. Oye, yo que sé, igual si eres pirómano y te apetece quemar el bosque entero, pues ¿por qué no hacerlo? No hay un muro invisible que te detenga. Si ves una montaña a lo lejos, pues dale, investiga y descubre qué secreto se esconde. Aquí no estamos atados a objetivos que nos tomen de la mano como si nos faltara oxígeno en el cerebro. Con todo esto y más, Zelda Breath of the Wild nos brinda también esa vuelta a los inicios. Es un regreso a las sensaciones que transmitía la primera entrega de The Legend of Zelda. El no saber qué hacer o a dónde ir en un mundo de dimensiones abrumadoras con misterios esperando tras cada esquina. El tener que recurrir a papel y lápiz para apuntar todos los acertijos que nos hemos podido pasar de largo. La sensación de que hemos hecho muchas cosas, pero que a la vez no hemos visto nada. Solo nos lo proporcionan experiencias como estas. Asimismo, Zelda Breath of the Wild se nos presenta como una mazmorra gigantesca que abarca todo su mundo abierto en el que en cada rincón nos espera un misterio o un puzzle que resolver. Y todo esto mezclado con esas mecánicas tan innovadoras y que ahora vemos en tantos juegos. Y todo con esos gráficos que quizá no son técnicamente punteros, pero que mezclados con un arte de estilo dibujo Ghiblin combinado con el propio arte de la saga de The Legend of Zelda crean un ambiente y atmósfera extremadamente vivo. Y, bueno, por no decir que los pesados de los bichos estos, al final se les empieza a coger algo de cariño. Uff, Dios, 900 semillas me ha costado al final, pero finalmente ha llegado la hora de descubrir cuál será el premio por encontrar a todas estas semillas de las plantitas deformes. Una, una, una mierda. Una mierda dorada. ¿En serio, Nintendo? ¿Una vez más te vas a reír así en nuestras caras? No para nada te vale con denunciar a un chaval de Burkina Faso por descargarse una Rumpirata de Pokémon, ¿no? Que ahora, después de estar durante días recopilando estas semillas de mierda, ¿me vas a dar una mierda dorada? En fin, obviando toda la parte de los Colox. El juego es tan bueno porque te da esa libertad total. La ambientación es como sumergirse en otro mundo y hay tantos secretos que es imposible aburrirse. Es una experiencia que te atrapa de una manera única, te hace sentir parte de algo especial. No es solo un simple juego, es un viaje emocional lleno de sorpresas que simplemente no olvidarás jamás. Como, como, como sí. Como la mierda dorada de los cojones. Y con todo esto y más, lo hace un juego tan especial y tan bueno. Y sobre todo, lo hace un juego que ha marcado tal tendencia que veremos y ya hemos visto muchas copias de todos los diferentes conceptos únicos que Breath of the Wild implementó. Así que sí, tenéis que jugar a Zelda Breath of the Wild y a su secuela, Zelda, Tears of the Kingdom, que coge todo lo bueno del primer juego y lo hace todo aún mejor. Con muchas zonas diferentes y mecánicas totalmente nuevas. Y sobre todo, sobre todo, el poder hacerles todo tipo de cosas perversas a los cabronazos estos. ¿Creíais que no me iba a olvidar de la mierda dorada? ¡Os vais a cagar! ¡Ahora sí que os vais a cagar, colox de mierda! ¡Fin! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.